Bueno, lo que ayer vimos, lógicamente, fue un espectáculo dantesco. Pero, ¿ustedes hasta qué punto creen que va a llegar Pedro Sánchez? Porque, bueno, lo próximo que puede ser es que diga a Bildu que quieren que trasladen el Museo del Prado a Bilbao. Porque, claro, ¿cuál es el límite que va a poner Sánchez? No, Pedro Sánchez no tiene límite. O sea, ahí no va a estar el límite. El límite va a estar en el otro lado. Es decir, el límite va a estar en el cumplimiento. Puede ocurrir, ayer lo vimos con Podemos, que Podemos, que Pablo Iglesias, ya sabemos cómo es, le tiene ganas a Yolanda Díaz y le dice no, que no te voy a apoyar, no te atreverás, que no me atrevo. Ya verás cómo me atrevo. Y se vio. Y en el otro lado puede pasar lo mismo. Es decir, ¿dónde puede estar la ruptura? Por el lado de, no por el Partido Socialista, que va a dar todo. Lo que pasa, que es verdad, que va a haber cosas que aunque las prometa, no las va a poder dar. Y entonces los otros, a la tercera que no cumpla, así como Esquerra se ha dejado y aunque no hayan cumplido siguen apoyando y tal, Jules, yo creo que si no cumple, no va a seguir apoyando. Y va a haber cosas como está pasando ahora con esto de la inmigración, que una vez que lo han acordado ya empiezan a poner pega. O sea, decir, a ver cómo se hace, ya veremos, etcétera. Y ahí puede haber en algún momento que Jules le ha llegado y mira, a estos les has engañado, a esta panda, pero a mí no me vas a engañar. Eso, por Sánchez, no hay límite.